Esto es Que No Sea en Vano Ni Una Razón De Tu Ovear Tus Pasos Deja Que Mis Manos Tomen El Mando No Hay Ideales Que Salen El Daño Si Ahora Canto Es Pa' Que No Sea En Vano Gritaste Fuerte Y Ahora Espuente Tu Brazo Mira Todas Las Que Siguen Luchando Sostendré Tu Dolor En Mis Pies Si No Pa' Que Cansarse El Alma Y Verás Tu Vientro Florecer Hasta Ahí Que No Hay Calma Sostendré Tu Dolor En Mis Pies Si No Pa' Que Cansarse El Alma Y Verás Tu Vientro Florecer Hasta Ahí Que No Hay Calma Un Cajón ¿Voad proyectas? Boto de Sal Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh